Sánchez Entertainment e Inquieto Entertainment presenta Sábado 8 de Julio Chega en el Galaxy Benz Center de Oster, Georgia El encuentro más esperado Los Guerreros del Amor Ruto Samurai El soñón El que te escribe canciones soñón Ruto Samurai Te vivo a mentiras Traime Espinosa los objetivos Y los muchachos del barrio le llamaban loca La original banda de limón Y de aquí pa'l real Se reventó la correa Los bondadosos ¿Por qué me haces sufrir? Tropical del Bravo, nueva generación Este marionita bailemos el tabaco El nuevo ritmo con la salva sensación Poletos en lugares de costumbre Itikari.com Más informes al 473-6038-49 776-2725-05 O al 474-71-4006 ¡Gracias!